Los duraznos, de acuerdo a la tradición, atraen el amor, pero al estar en esta forma par, también representa ayudas, apoyos y tienen unos símbolos que representan la armonía y el amor, la compasión y el perdón. Y ya estamos en el conteo regresivo rumbo al Día de las Madres. Un buen momento para buscar todas las bendiciones maternas. ¿Cómo hacerlo? Pues eso, nos lo cuenta nuestro experto en Feng Shui, el maestro César Peinberg. Bienvenido, maestro. Gracias, Michelle. Pues tienes toda la razón. Hay que aprovechar esta energía que está en el universo y que además nosotros de forma colectiva estamos celebrando a un ser que da vida y que nos da este bienestar que es nuestra mamá. Y nosotros por el arte ambiental del Feng Shui vemos que una energía de mucha prosperidad se produce justo en el área del amor, del dinero y que se relaciona a la matriarca. Nosotros para estar activando esta buena suerte, Michelle, y estar teniendo esta energía de protección y activar toda la riqueza que se produce por el mes de mayo y sobre todo todo el 2024, es colocando en el suroeste de nuestros espacios este par de duraznos. Los duraznos, de acuerdo a la tradición, atraen el amor, pero al estar en esta forma par, también representa ayudas, apoyos y tienen unos símbolos que representan la armonía y el amor, la compasión y el perdón. Si nosotros lo colocamos, Michelle, en el punto cardinal suroeste, va a ser muy efectivo acompañado de una lámpara encendida día y noche. Le puedes colocar un foco ahorrador de luz para que esa energía siempre esté prosperando. Si tú no localizas por brújula el suroeste, de tu puerta principal al fondo a la derecha. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos a Venus, el planeta del amor y la riqueza, en su signo que representa Tauro. Y entonces es un buen momento para estar aprovechando todo lo que tiene que ver con la prosperidad, negocios y finanzas. Y también tenemos un planeta que es Marte en su mismo signo que es Aries. Y esto representa darnos fuerza, valor y coraje, pero también agresiones. Para estar evitando agresiones, mi Michelle, que lo vemos también por Feng Shui en el centro de la carta, que representa chapelea de toros o mucha confusión. Podemos utilizar este siguiente baño con cinco frutas que representan amarillo, que representan la tierra, la madre tierra y que nos van a dar esa dulzura y armonía con los demás. Es piña. El vientre materno, me encantó. Va a ser piña, manzana, mandarina, va a ser guayaba y naranja. Las vamos a partir, mi Michelle, y en un poco de agua vamos nosotros a estrujar este tipo de frutas, las cinco frutas. Le vamos a agregar aguardiente, le vamos a agregar estos cuatro elementos muy poderosos que es la azúcar, la canela, un atrayente, la miel y aceite de coco para abrirnos caminos. Una vez que lo hayamos hecho y tengamos este bañito, vamos a decir lo siguiente. Declaro y acepto con alegría las bendiciones de la riqueza y la abundancia. Así sea, así es, así será. Nos damos nuestro baño habitual y esta preparación del cuello hacia abajo la vamos a dejar reposar cinco minutos y después enjuagamos completamente. Lo podemos hacer por un día o por tres días seguidos y aprovechar esta abundancia, esta riqueza y estar evitando que cualquier energía hostil nos esté atacando durante este mes de mayo y estarnos sincronizando con la energía de la madre para traer esa buena suerte, bendiciones, prosperidad y estabilidad al tener el color amarillo asociado a la tierra que nos dé firmeza y pasos firmes a todo lo que nosotros estemos visualizando o queriendo lograr durante este año y sobre todo durante este mes. Y dulzura, amén. Y dulzura, mi amor. Hecho está, hecho está. Muchísimas gracias, maestro Peinbert, por compartir siempre tus conocimientos aquí con nosotros en Cuéntamelo Ya. Gracias, mi Michelle. Cuéntamelo ya. Cuéntame la verdad. Dímelo que sabes lo que tus ojos quedan. Cuéntamelo ya. Al fin. Cuéntame. Hazlo picante ya. Dime lo que sabes lo que tus ojos quedan. Cuéntamelo ya. Al fin. Cuéntamelo.